Bienvenidos una vez más a nuestro canal Centro de Servicio 29 y hoy vamos a hacer una pequeña solución a este teléfono Huawei i560L03 este teléfono llegó porque supuestamente no encendía entonces haciendo una pequeña revisión de mano y un pequeño acercamiento con un programita que tengo en mi teléfono móvil he visto que tiene un pequeño problema tenía un pequeño problema resulta que aquí en la pila vamos a ver si el teléfono logra enfocar aquí en la pila vamos a ver si tenía lo que es un punto negro en esta en esta parte si está aquí un punto negro justamente en el lado positivo de la batería resulta que al tener punto negro al conectarse este conector que recibe el voltaje de la batería también tenía un punto negro en esa esquina entonces cuando se conectaba a la batería que le daba encender el teléfono no encendía para nada no daba signo de vida y cuando tú lo ponía cargar tampoco cargaba absolutamente muerto estaba entonces la solución que yo hice fue al ver lo que tenía fue que cogí un planito o ya sea una puntita fina como esta un agujito o algo y rapeé la esquina del punto positivo de tal manera que elimine el punto negro que tenía ahí y el sulfato porque a la vez por la orilla tiene un sulfato también lo elimine y en esta parte aquí lo que tomé fue un pedazo de playbook o lija como usted le quiera llamar de agua y se lo pase de manera que pueda eliminarse lo que es el punto negro que tiene también en el lado positivo que este pin que está aquí y cuando acabe de hacer eso simplemente conecte mi batería y de a encender el teléfono y como ven debe de encender obligatoriamente el móvil en caso que no enciende porque la batería está un poquito de descargada puede hacer que se haga descargado pero en todo caso vamos vamos a darle encender ahí vemos que encendió el teléfono y va a subir de tal manera que ya el cliente está resuelto ahí vemos que el teléfono está encendiendo esperamos que suba y como ven ya ha iniciado el dispositivo bien ahí está el teléfono encendido tiene patrón por eso no puedo hacer el nuevo ajuste en el software una pequeña limpieza de sistema así que mi gente esto es todo lo que traigo por el vídeo el día de hoy para lo que le pase en eso hagan esa revisión primeramente antes de llevar un servicio técnico que puede ser su solución breve entonces retiramos la batería y con un pedacito de playbook hace así ustedes hacen esto cogen una esquinita y se la pasan ahí eso es para que los pines se mantengan activos libre de su facto así que mi gente esto es todo por el vídeo nos vemos en el próximo vídeo tutorial que suben en el trancurso de la semana y no se te olvide suscribirte al canal si eres nuevo repito si te pasa este caso que tu teléfono se apaga automáticamente no sabes por qué a esa revisión porque hay una persona que le ponen la lengua a la batería y esa humedad crea sulfato entre los pines dorados así que nos vemos en el próximo vídeo así que nos vemos en el próximo vídeo así que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.